¡Suscríbete! Me voy a mentir, me desperté como a las 12, o sea, así de tarde, tenía mucha pena de dormir y yo soy muy buena de dormir, lo único que es, no tengo tiempo para dormir, así que bueno, me voy a despejar los dientes y después me voy a ir al banco que tengo que hacer unas cosas rápidas. Ya me lavé la cara y todo, lo que es buenísimo es mi pelo cuando sale de la toalla, así que bueno, me voy a despejar el pelillo, peinar, más que nada. Así ya estoy lista para salir, después creo que vamos a ir a dar una vuelta con mi mamá por una feria, a ver qué ondis que hay, no para comprar nada, pero bueno, para ver qué hay. Así que bueno, me voy a ir cepillando el pelito, que está bastante enredado. El otro día ya estrené la riñonera que me regalaron mis alumnos y está buenísima porque entra mi billetera enorme, o sea, que también me la regaló una de mis alumnas. Así que bueno, voy a terminar de cepillar el pelito y me reporto antes de salir, porque todavía me lavé la cara, pero todavía no me puse ni el serum, ni el protector solar, ni nadita. Sí, estoy re linda. Mira, es Wally, con la plantita, no, 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 es un re lindo regalo, y con la cucaracha que tenía. Bueno, recién llegó y ahora voy a comer algo. Son riquísimas. No, 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 no. No lo tiras al piso tampoco. ¿Por qué me tiras al piso? Ay, es un frasco cuadrado, adivinen. Y tiene adentro una Google Venti. Pero es un frasco para que guardes granola. No me gusta la granola, puedo guardar otra cosa. ¿Vieron que les dije que dormí un montón? Igual estoy muy cansada, no sé por qué. Pero bueno, les voy a mostrar lo que me compré. Esta piedrita turmalina negra, que es un escudo protector contra la negatividad ajena. Y la propia, y bueno, esta acá. Me regusta y es un montón, quería una turmalina negra hace mucho. Así que si saben cómo limpiar estas piedras o cualquier cosa, información que sea que me pueda llegar a servir, por favor. Y después compramos para pintar unas bolsitas y cosas de Navidad. Así que les voy a pasar a mostrar. Primero mi mamá compró este ovillo de hilo para hacer un arbolito de Navidad, creo, algo así me había hecho. Después compramos pintura para tela roja y pintura para tela verde de arbolito de Navidad. Y también este esténcil para ponerle a las bolsas. Bueno, acá estoy preparando las cosas. Voy a enchufar el arbolito de Navidad primero un segundo. Así que bueno, voy a poner un poco de la tinta esta acá. Va a pintura, ¿por qué tinta? Ay, ¿por qué tan? Está re duro. Oh, es que ya hace un montón no voy al gimnasio. La semana que viene se empieza, se empieza de vuelta. Voy a poner un poquito acá. Voy a agarrar un pincel para empujarlo. Bueno, voy a empezar primero con el rojo. Y voy a abrir este esténcil. Ay, tengo mucho miedo de ensuciarme. O sea, de mancharme el bulso. El bulso, porque esta cinta es para tela. Y antes, para que no traspase de un lado para el otro, me dio miedo, así que agarré este cosito de cartón, de maderita. Y lo voy a poner, es que justo encaja perfecto la bolsa. Así que esto quedaría algo así. Bueno, voy a ponerlo bien. Y creo que lo voy a sujetar con cinta. Fui a buscar cinta porque yo soy una persona muy impaciente. Muy impaciente, muy atorondrada, muy... Pienso algo y lo quiero hacer rápido ya. Sin pensar en las consecuencias que eso pueda llegar a tener. Y me acuerdo que una vez... Story time. Me acuerdo que una vez estaba en la primaria. Y habíamos hecho unas... Como unos moldes, no me acuerdo muy bien. Eran como unos bowls. Que teníamos que hacer con la profesora de lengua. Que también estaba como... Era una cosa entre la de lengua y la de plástica. Y había que hacer como unos bowls de macramé. ¿Cómo llamás a papá? Que juntás como harín... Papel maje. Papel maje. Me acuerdo que yo tenía la idea y la quería hacer rápido. No sé cómo fue. Esto me sería horrible. Horribleza. Estaba como... Dime, vení. Vamos a volver a hacer esto. No es nada. Bajar un cambio. Y las maravolidades como que te obligan. Porque si no salen medio graciosas. Ay, no sé dónde dejé el otro lado de la cinta escotche. Bueno, un segundo. Ahí está. Ya lo puse. Así que bueno, queda algo así. Y voy a poner... Con la esponjita... La voy a humecer un poquito, pero nada. Y lo que voy a pintar de rojo... Va a ser todo menos el arbolito. Y las letras. Que las letras... Pensábamos pintarlas de dorado o algo así. Ay, estaba siendo muy divertido. Y tengo miedo de arruinarlo. Pero bueno, vamos. Vamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, no, 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 no. ¿Qué hora les puedo explicar? Miren lo que es esto. Papá, mira esto. Qué lindo quedó. ¿Qué? Yo te leo un regalo. Qué lindo. ¿Qué dice? No, es It is the season. ¿Qué? It is the season, pero es de una canción vieja que queda así. Mi mano. Está hermoso, ¿no? Sí. Ahora se los voy a mostrar, miren. Bueno, y acá está la producción. Está el 10, el 4, el 8. Digo, el 10, el 5, el 8, el 4. Está acá el 7, el 6, el 11. Y los demás los puse por otro lado a secar. Así que bueno, cuando terminen de secarse ya los podemos poner cerca del argolito. Vamos a hacer solamente 12 en realidad. Creo que del otro lado vamos a poner 13, 14 y 15. O sea, pero vamos a hacer 12 bolsas. No 24. Pero igual tengo que esperar que desequen así que hasta el día de hoy van a ser 12. Del otro lado tal vez hacemos otro diseño o no sé. Y vamos a poner 13, 14 y 15. ¿Se entiende? ¿No la idea? Así que bueno, voy a continuar que me queda una porque en realidad la 12 no la hice. Pero si me doy cuenta llegué hasta el 11 y digo... Hmm... Raro. Tendrían que ser 14. Digo, 12. Estaban en el 11. Así que nada. Como ya terminé, me voy a comer un pelo. Porque bueno, mucho trabajo para que lo pongo en el trípode. Se merece un buen... ¿Festejo? No, festejo. Recompensa. Muy rico. Bueno, acá estoy ya con la turmalina negra y el arbolito que hizo mi cuñada. Está hermoso. Está muy lindo. Así que nada, vamos a ver qué sale para hoy. Muchas gracias. Bueno, pedimos KFC que venía con dos alitas. Esto creo que son los... Los popcorns. Los... Pops de... ¿Cómo se llama esto? De pollo. Ahí están. Y acá creo que están las papitas. Así que bueno, vamos a ir organizando todo. Y obvio, a peli. Bueno, vamos a ver qué anda esta hamburgercita. Ahí está. Bueno, vamos a comer. Bueno, ahora estamos a finalizar el video hasta acá. Entonces, espero hasta mañana. Nos vemos mañana con un nuevo vlog. Muchas gracias por todo el amor, todo el cariño que le están dando a mis videos. En serio, estoy como muy, muy emocionada. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.